Amy, ¿a dónde vas? Voy a ver a una amiga. ¿Una amiga? ¿La de ayer? Amy, ¿realmente vas a ver a una amiga? ¿O vas a ir a un lugar extraño sin que yo lo sepa? ¿Qué? ¡No es eso! Ya regreso, tía. ¿Hola? ¡Ah! 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 ¡Puedes ser mi amiga! ¡Bajo una condición! ¿Ah? 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 ¿Sí? ¡Sí! La cual es... ...que ayudes... ...a que Peter y yo estemos juntos. ¿Eh? ¿Peter? ¿Eh? Hablando de eso... ¿De qué hablaban los dos ayer? ¿Tal vez...? ¡No era nada! ¡Él era el que hablaba mientras yo solo escuchaba! ¡No estoy interesada en él! ¡Jeje! ¡Qué alivio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Peter a veces me confunde! ¿Tanto te gusta, Peter? Otras pueden hablar a tus espaldas, pero eso a mí no me importa... ¡Sí! ¡Así de tanto! Y es que... ¡Hay una razón por la que amo a Peter! Y esa es... Fue hace un mes. Estaba de mal humor. ¿Pero qué? Y alguien se atrevió a rayar mi carro. ¿Quién se atrevió a hacerle esto a lo que amo? ¡Sin te atrapo! ¡Cuidado! ¡Eso fue peligroso! Había un autobús en camino. Debes tener más cuidado. ¿Estás herida? ¡Fue lo que dijo! ¿Ah, sí? Puede que no lo sepas, pero... Ante el peligro... Tu cuerpo se entrega. ¡Eso es! ¡Lo que es el amor! Ahí fue cuando me di cuenta de lo que era. Ya veo. ¡Qué alivio! Así que hay alguien que te gusta. Puedo ver que te gusta mucho. Te ayudaré en todo lo que pueda. Creo que Peter y tú se ven bien juntos. ¡Eres una buena chica! Vamos a llevarnos bien. Por cierto... ¿Cuál era tu nombre? ¿Me pediste ser amiga si ni siquiera sabes mi nombre? Mi nombre es Amy. Mi nombre es Amy. Amy Lee. Por favor, trátame bien. Ah, ahora que lo pienso... Peter dijo que le gusta el pastel de carne. ¡Eso es! ¿Qué? ¿Qué? Creo... O eso... Es lo que me dijo en ese entonces. Me gusta el pastel. Especialmente el pastel de carne. No me importa. Entonces debería hornear uno. A primera hora mañana. Amy, tienes que venir también. ¿Yo también? El pastel de carne tarda mucho en prepararse. Así que ven temprano en la mañana. No, no soy buena cocinando. Prepararé todos los ingredientes y materiales de antemano. Ven mañana a las ocho. Ya no hay marcha atrás. Vivi es muy agradable. Su carro lucía bien. Vivi es dueña de muchas cosas. ¿Por qué no se lleva bien con los demás? ¿En serio es solo porque está loca? Vivi, ya llegué. Amy, llegas tarde. Lo siento. Date prisa y entra. Hay muchas cosas que hacer hoy. La la la. La la. Gracias por ver el video.